¡Suscríbete al canal! O la réplica del mundo oscuro del castillo de Hyrule o algo así. Me parece bastante castillo de Hyrule. ¿Las nubes de locasos están preciosas? ¡No! ¡Hace un tiempo de mierda! Está lloviendo y las nubes esas dan asco. A estas alturas sabes dónde estamos. Tienes que soportar... ¡Venga! Te llevo hasta la torre. Pero eso de que vaya a tener que soportarte no te lo prometo. O sea, tu peso lo soporto. Lo que no soporto es tu presencia en general. Bueno, iba a darle yo ya hacia el... ¿Te has dado cuenta de que hay ánimas? Si haces un zoom de la cámara, me lo dices en una conversación, sí que me doy cuenta. Si no, a lo mejor no. Pero si me obligas a darme cuenta... Me doy cuenta, evidentemente. ¿Qué son esos pajarra...? Pero si es que si no me tienen que decir nada interesante... Mi querido castillo de Hyrule. Mira, lo había adivinado. Miran que lo sabéis con verde. Ah, todo por culo. Ya ves que... No creas que quería llevarte ante este mequetrefe. Vamos hasta la torre de allí. Venga. ¿Qué es esto? ¿Romper? Ah, empujar. Vale. A ver, Link. Así. Con delicadeza. ¿Sube? Ah, ahora hay que darle al lado otra vez para subir. ¡Guau! ¡Ve tú! ¡Ataque perro! ¡Muere! 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 ¡Spamear! Hasta que te dé, o sea... ¡Ah, venga ya! ¿Quieres morirte? ¡Uy! Que cerca está de caerse. Link, quiero decir. El bicho es evidente que se ha caído. ¡Pasando de ti! Mira lo que me importa. Vale, ahora me importas. Porque me has encerrado. ¡Guau! ¡Corre! ¡Mata, Link! ¡Mata! ¡Ataca! ¡Ataca! Buen perro. ¿Qué te cuentas? ¡Venga, hombre! ¿Me vas a hacer... Nada, ¿sabes? El perro haciendo parkour por los tejaos. Todos los puñeteros pájaros de Hyrule me odian. No, no están ahí. Están ahí. ¡No, no, no! ¡Detrás tuyo, tonto! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Bien! Mira, mira, mira cómo hace Braidance el perro. Sube, sube, sube. Sube normal que esto no termina nunca. ¿Quién ha dejado la puerta aquí? A la llave has entrado. Los accesos son regulares a este sitio, ¿eh? El juego quiere que vaya para arriba. Sé que yo voy para abajo. Hay una puerta cerrada, evidentemente. ¡Uh! ¡Cajas que romper! ¡Ah! ¡No le ha costado casi! ¡Bien, escena! ¡Persona desconocida! ¡Debo tener miedo! De repente el perro se ha puesto tranquilo. ¡Ah! ¡Midna! ¡Inpa! ¿Quién coño es Inpa? No, Inpa era la del Egeo a Sol ayudante, ¿verdad? Vale, es Midna la tía esta cosa rara. ¡Oh! ¿Aún no os acordáis de mí? Yo soy nuevo. Aquí yo no sé nada. ¿Es esta a quien buscabais? Eh, no. Esto es un perro. Por lo que veo, estabas cautivo. Siento ver que has sufrido un trato tan cruel. ¡Maltrato de animales! A... ¿Cómo se llama? A peta que vais. Pobrecito, todavía no comprenden dónde están y qué está pasando, ¿no? Y no estáis ayudando para que me entere. Eh, ¿por qué no haces el favor de contar qué hic... Lo que hicisteis? Hicisteis. Vos. Princesa del crepúsculo. ¡Princesa del crepúsculo! ¡Chan, chan, chan! No, ¿hay música inquietante? Vaya. Me han defraudado. Quítate ya la puñetera capucha. Si todo el mundo sabe que eres Zelda, joder. Salías en los anuncios del puto juego. Esta es la tierra donde se cuenta que antaño dormía al poder del reino de Rule. Que sí. La tierra bendecida ha sido transformada por el tirano de las sombras. O sea, ganó a un dorfo similares. La ha convertido en uno de sus dominios bajo las nubes oscuras del ocaso. Ni idea. Oh, el triforce tiene algo que ver. Qué raro. Vale. No, espera. ¿Ahora estamos en el mundo normal? ¿O es un flashback? Zelda está seria. Oh, no. Son... Ah, son bichos de estos. ¿Esos son los soldados que me parecen como espíritus? ¿Puede ser? Son unos soldados un poco de mierda, si me permites. Un poco inútiles. No es... Digamos que no es la guardia real. No son los mejores soldados que tenían. O sea, no han matado ni a uno. Y... Y... El hombre pájaro... Dominó Hyrule. Me parece un poco triste, ¿no? O sea, Ganondorf queda un poco mejor que un hombre de pájaro. A ver, debes elegir, ¿rendirte o morir? Morir, 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 morir. Vida o muerte. Muerte, muerte, muerte. Bueno, ser secuestrada, qué demonios lo de siempre. Joder, morir luchando. ¿Dónde se ha quedado lo de defender el rey no hasta la muerte? Es más, una cosa que me escama muchísimo. La princesa siempre está por aquí tocando los huevos, pero ¿y el rey? O sea, el rey sería el que tiene que decir esas cosas. Siempre es la princesa, por algún motivo, todo. Y la gente se convirtió en almas. Pero Zelda por algún motivo, ¿no? Es que más allá de que Zelda sea la princesa del crepúsculo esta, no sé nada más de la historia. Así que, bueno, aunque la historia sea un poco, seguro que tampoco habrá mucho, demasiado giro argumental, yo creo. Y este es ahora mi reino y yo su princesa. Oh, Dios mío, no me lo imagino. Ni siquiera Midna se lo imaginaba. ¡Qué sorpresón! Es Zelda. Como yo voy diciendo 20 minutos. Me llamo Zelda. A la que ibas a conocer. No hace falta que me hagas el cara tan triste, princesa. Para nosotros, va... Solo es costumbre, o sea, claro, tú eres un monstruo, a ti te da lo mismo. Lo que sigo sin saber es por qué la Zelda no se transforma en... No se transforma en alma. Bueno. Midna, los demonios están rondando vuestra búsqueda. ¿Qué se debe? A ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has roto? Dice que no lo sabe. Cosa que dudo. Los guardias deben estar a punto de hacer la ronda por aquí. Uy, dos, pero mira Link con la cara de... Podrías montar a tu puta madre también un rato, ¿no? ¿Sabes? Bueno. ¿Algo más? Princesa. Eso también lo sabía yo. A la pregunta. ¿Puedo cerrar? No. A ver, van a aparecer los guardias o algo seguro. Ahí vienen. Por la ventana que hemos entrado. Sí, es... Puede ser. O matarlos. Ah, no me dan opción de matarlos. ¿Salimos directamente? Quería matarlos. O se va Midna y me deja a mí. No, vale. ¿Comprendes ya dónde estamos? Que sí lo comprendo. El puto alma con el que me has hecho hablar ya me lo ha dicho. Y la historia de Zelda ha ayudado también. Te voy a ver dónde estabas al principio. Llévame al mundo normal. ¿De verdad quieres volver? Claro que quiero volver. ¿Qué me estoy olvidando? La espada, la... Esa gente me da igual. A ver. A ver... Se vuelve a desobedecerme. A ver, dedo índice extendido hacia arriba. No, eso es corazón, perdona. Voy a piénsatelo despacito. No, no me vas a dar opción. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no puede ser optativo llevar al... Al... Al ayudante coñón, macho? Ah, vuelves en forma de perro. Ah, pues eso no... Aunque haya salido el dominio de las sombras, no podrás volver a tu aspecto original con dos cojones. ¿Por qué será? No, ¿por qué será? No, dímelo. Jijiji, nos vemos. Toca, Weber. Por el lado bueno puedo escarbar. Así a escarba, escarba... Guau, 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 guau. ¿Dónde voy? Oye, ¿qué hacemos ahora? Ah, no, ¿ahora es mi sombra? No me puedo librar de ti, ¿verdad? Ah, sí, creía que habías desaparecido. Déjame decirte algo, ¿no crees que puedes volver ahí y salvar tu... ¿Por qué no? Comienza el dominio de las sombras. Puedes tentar porque te metieron por la fuerza. Pero si quieres volver vas a necesitar ayuda de un ser como yo. ¿No tienes más remedio que obedecerme? No. Ahora quiero una espada y un escudo, pero tú eres... Me obligan, vamos. Eso, bueno, eso era de esperar. Este es obligado a hacer el gilipollas. Pero mientras puedo escarbar. Escarba. Espada y escudo en mi casa. No, en mi casa solo está la espada. El escudo estaba colgando de la casa de otro. ¡Etu! Guau, guau. Le he quitado las rupias y... ¡Ataque circular, venga! ¿Qué está pasando de mí? ¡Uaf! Solo ha tardado... 20 segundos o 30 en que de hacer el ataque circular. ¡Por Dios! No sé si estoy yendo bien, pero bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué es seguir? Vale, estoy en el pueblo. Joder, el pueblo está infestado. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Guau, guau. ¡Ah! No, no puedo hacerlo cuando están tumbados. El espantapájaros tiene la culpa de todo. No puedo romperlo. A ver, tengo que subir a mi casa. ¿Cómo subo a mi casa? Tengo la espada en mi casa, digo yo. Aunque bueno... Cuando me tiran al mundo oscuro... No, los críos se quedaron la espada. Ahora que me estoy dando cuenta. Putos críos. ¿Me habla una ardilla? ¿O no? Han secuestrado a los críos. ¿Hueles a los árboles de Ordon? Habla con los animales cuando estés en apuros. Puede hablar con los animales en forma de perro. Vale, interesante saberlo. No sabemos, nos llevamos todos muy bien. Incluso aunque tú seas un lobo. Y yo sea una ardilla. O sea, digamos que... Estaría en tu menú alimenticio comerme. Aún así te responderemos a lo que nos digas. Parece un poco pillado por los pelos, pero vale. O sea, si un perro se come los ratones... Yo digo que un lobo se podría comer una ardilla fácilmente, ¿no? ¡Qué de gracia! Niños, ahí ojalá no se haya pasado nada. Yo seguiré mirando aquí al... No sé, le tiraré piedras a algún otro nido de abejas. Para salvaros. Lo de que no era buen padre yo me lo imaginaba ya. Voy a joder el arao. Así. ¡Coño, un corazón! Coge esto. No puedo coger a... Joder, el sembrado... Oye, el escudo... A ver, interesante. Tanan, tanan... Me meten en los matojos. Chan, 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 chan. No. He escuchado otra vez. ¡El escudo está todavía en tu casa! Debe estar en el de Van. ¡Tráetelo! ¿Cuál es la casa? Yo iré a buscar a los niños. Vale, venga. Se han derrotado a Moi. Que sí, que sí, ya... Me han visto, estoy en los matojos. No se ve, míralo, no se ve. Ahora estoy en el medio. Esa información es muy útil. Ya lo sé, tengo cerebro. Son dos no gallinas. Y ahora... Vale, que vaya por ahí. Ya lo pillo. Vamos. Wow, 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 wow. ¡Mouse! Antes estás jodiendo el sembrado y no ha pasado nada. ¿Qué haces batear piedras? Ha llamado al pájaro, cuidado. ¿Podría hablar con el pájaro? ¿Es tu pájaro? No, no puedo hablar con él. Déjame en paz. ¡Coño, el gato! Te ha atacado el azor. Poco puedes contra él. Te pido disculpas. Es mi amo el que te está llamando al pájaro, que ya lo sé. Con es... Mmm, sí. Verganza, gatuna. Dímelo, dímelo. Tienes que ser un lobo bueno. ¿O eres como... ¿Qué? Sí, vale. A mí me interesa, pero... A ver, ¿qué dices? Ya está, solo el tejado por ahí pegado en un susto. El gato me dice como que tiene un plan, pero luego no me lo cuenta. ¿Cómo me ha dicho que suba? A ver. Ahí. Ahora sí me... A ver, salta. A ver, Link. La cámara no me está ayudando demasiado. ¡Guau! ¡Sorpresa! Al agua. ¿Puedo llamar a...? Oh, ¿puedo huyar? ¿Ah? ¡Au! Tengo que mantener pulsado la A. Qué oído tiene el perro, chaval. Y qué voz. ¿He llamado al pájaro o qué he hecho? Sí, creo que estoy sonando la misma melodía que las plantas más raras del mundo. Vamos, pájaro. A ver qué pasa cuando llamo al pájaro con el perro. Pájaro cetrero. Tú eres Link, ¿verdad? ¿Se te ha atacado? Es que eres... No puedes obedecer a quien usa un silbato de hierba. Es una mala costumbre. Ese aullido y el silbido de la hierba suenan igual. Por eso he venido en cuanto lo he oído. Ya me he enterado. Ya la mismo forma cuando quieras. A lo mejor puedo serte útil. Cuando quiera, cuando quiera. O solo cuando esté en la zona designada para tal uso. A ver qué quieres decirme. Ah, vale. Golismear en casas ajenas. Súbete a la mesa. Súbete, súbete. ¿No puedo? Sí. Ja, ja. Joderles, la comida. Solo comen calabazas por aquí. Por cierto, como en el Skyward Sword. La puñetera sopa de calabaza que vale ya para todo. Súbete a las cosas. ¿Qué pasa? Ahí está, pues. Ahí estamos. Ayúdame a subir y punto. Ah, vale. ¿Cómo estás cogiendo eso? Se quema con el fuego, eh? Mira, es lo mismo que en el Skyward Sword. El escudo de madera igual a no bueno contra el fuego. Va, que birria. Servirá. Usa una espada de madera también para que hagas juego. Así, además, si te atacan con fuego, además de destruirte el escudo, pueden destruirte la espada también. Ahora, ¿cómo coño salgo yo de aquí? Porque por la puerta Link está diciendo que no. ¿Puedo escalar algo? Que eso no puede subir escalera me fastidia. Ah, ahí, ahí, ahí. Vaya. Vamos, ahora hemos llegado. Hay un sitio para salir por aquí, no me había dado cuenta. Ah, nadar perro. ¿Qué ha sido eso? Han sido los críos que han vuelto. Claro, hombre. Ten fe. He dejado la espada de la familia Real Dyrulen. ¿La espada de la familia Real? ¿No mi espada de mierda? Vamos por el agua. ¿Dónde están esos dos? ¿Era por aquí? Tate quieta, Fai. Te voy a llamar Fai hasta que me acuerde que te llames Minda. No, la gatera no quería mirar. Ahí. Ahora, es verdad, era por aquí donde tenía que ir. ¿Dónde estaba la puñeta de la espada? Anda, el gato. Hola, gato. Hola, gato. Hola, gato. Hola, gato. Link, el zadal del pueblo. Me da que es muy torpe, no percibe. Percibo nada. Esto está más oscuro que el culo de un mono. Ah, ahí hay luz. Debe ser ahí donde estaban hablando. Mierda. Bueno, Fai... Ah, no, pero... Minda me estaba diciendo que vaya al otro lado, seguro. Chan, 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 chan. En cuanto me metan la luz es que me van a ver. Tururú, tururú, aquí no hay nadie. Jeje. Ah, mira, también sigue visión nocturna. Con efecto granulado de película, por cierto. Buenas, vengo a comerme a sus hijos. Oh, oh. Ups. Yo no quería, a mí me han obligado. Fue la gallina, no yo. No me jodas que lo he despistado. Dios santo, que tío... Oh. Golismo. Eh, hay otro sitio para escarbar ahí fuera. Quiero escarbar en todo. Pero bueno, que encontré una forma de entrar así sin querer. Tiene mapa la casa. Ah, no, esta es la casa que está tan desordenada que no se puede pasar por ningún lado. Pero bueno, la espada me la he encontrado aquí. Es una espada de verdad, no es una espada de madera. Guay. Perfecto, ya tenemos las armas. Vámonos. Querer es poder. Todo es ponerse. Ya hemos llegado aquí y lo que tenemos... Bueno, esto es todo lo que tenemos que hacer. Oh, te ve... El mundo de las sombras otra vez. Me ha de volver al bosque. Caguen. Pues acabo de salir del mundo de las sombras y ya me quería convertir en humano otra vez. Pero sabe que no puedo. A ver, ¿el tío seguirá vigilando por ahí? Vamos a escarbar esto a ver qué es. Una rupee. A ver, ¿tú ahora que me acabo de hablar con la gallina? Qué bonito, un lobo a la luz de la luna. ¿Tú eres alguien del pueblo? No, no creo. Esos ojos de... Joder, son todos... Todos son tutoriales. Voy a escarbar en todo lo que me dé rupias. Guay. Vale. Suficiente. Te doy 143 rupias. Yo creo que por ahora voy a ser vio de rupias. Voy a hablar con la otra gallina a ver si me dice algo, pero lo dudo. No te había visto nunca antes. Eres muy listo. Sabe distinguir muy bien qué tiene importancia en el pueblo. Por eso viene a hablar conmigo. El último de todos. Bueno, cuéntame algo del pueblo. A ver, sorpréndeme. Es un pueblo tranquilo, pero hoy ha sucedido algo tremendo. Unos monstruos, como yo, han atacado al pueblo y se han llevado a los pequeñajos. Todavía me haces un monstruo. Bueno. Perdía de tiempo. Hay guardias. A ver, piensa. ¿Dónde tengo que ir? Al bosque. Creo que era por aquí, si no me equivoco. No, esta es mi casa. Espera, espera. Pero por aquí me iba el bosque. Creo recordar. O no. Sí, creo que era por aquí. Sí, es por aquí. Guau, 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 guau. Y aquí es donde me dice, ¿no? Aguardad. A ver. Acudid a mi fuente. Iba hacia la fuente. Pero bueno, lo voy a hacer automático porque es obligatorio, entonces. Vuestra figura se ha alterado por hombra de las sombras. Toma de esto. El que me vas a dar. Es que eso no es dar, eso es... Cerrarme o... Cuidado, un ser de las sombras se aproxima. Ah, vale. Ahí batalla. De hecho... Vienen directamente aquí, ¿sabes? En el torbellino mágico. Buenas. O sea, este... Agu, agu, agu. Muerde, 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 muerde. Mónica. Ha sido rápido. El peor bicho de la historia. Un paquete. ¿Por qué a veces el torbellino es azul y a veces es rojo? Es una cosa que me mosquea. Y me van a dar algún poder mágico o algo, no sé, porque... Hostia. Qué movida. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso es un bicho. Es un toro, un perro gigante. Es una especie de carnero. Intrépido joven. Tenemos el dios más ridículo de todas las civilizaciones. ¿Qué clase de dios es ese? O... Ídolo. Soy uno de los cuatro espíritus que otorgan luz a estas tierras. Al mandato de los cielos, mi nombre es Latoan. No creo que me acuerde. Si te digo la verdad. Ese demonio iba a buscar el poder de la luz que poseo. Era un ser de las sombras. ¿Y los cerdos que me han atacado antes a qué han venido? ¿Se lo va a joder? Hay otros espíritus de la luz que viven en Irule. Fueron despojados de esa luz por los demonios. ¿Esa es otra fuente o es la misma? Debe ser otra fuente. El dios es distinto. Aunque no sé lo que es. Las tierras que protegía están cubiertas ahora por las nubes del ocaso. Forman parte del dominio de las sombras. Si permanezamos impasibles, pronto el tirano de las sombras subyugará al mundo de la luz. Para salvar nuestro mundo de esta amenaza, la luz perdida debe ser restituida. Así suscitarán los tres espíritus atrapados en el dominio de las sombras. Y el único que puede hacerlo eres tú. Aún no habéis descubierto vuestro verdadero poder. Aquellos que fueron transformados por el dominio de las sombras no pueden volver a su forma original. Salvo que volváis al bosque de Farone. Lo transformaréis y rechazaréis al espíritu de la luz. Pero no es tú el espíritu de la luz. Su poder te devolverá a la forma anterior, vale. Bueno, pues me parece que ya tenemos misión. Ir al bosque de Farone y seguramente eliminar a todos los bichos que veamos. O algo por el estilo. Wow, 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 al bosque. Corre como un buen perro. Corre. Oh, oh, chungo. Ah, tendrá que hacer el uso de... 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 como se llame. Midna, Midna. No me voy a acordar de que se llama Midna en la... la... la cosa esta que tengo subida a la espalda de vez en cuando. Mira, el bosque de Farone, que también conoces, ahora está dentro del dominio de las sombras. Somos unos cabrones, ¿a que sí? ¿Estás seguro que de entrar no tengo más huevos? Ale, venga. Siempre tengo que haber alguna mano que me coja, ¿sabes? No podían abrir la puerta, ¿no? Bosque de Farone. El bosque de Farone ya era chungo, pues ahora es más chungo todavía. Entonces, el mundo de las sombras en realidad es... No se pone así, ¿sabes? Es el escudo. Madre mía, que peligro. Ale, venga. Te prestaré mi ayuda, ¿no? No quiero que me prestes tu ayuda. De hecho, no hemos hecho ninguna promesa. Deberás reunir ciertas cosas para mí. Deberás a los lamentos de un espíritu que se ha despojado de su luz. ¿Dónde podrás estar? Vamos, venga. Me estás haciendo perder el tiempo, vamos. Si yo voy a por el espíritu que quieras, pero me tienes que dejar. Me tienes que dar carretera porque si no... No hacemos nada. Bosque de Farone. Guau, 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 guau. Dios mío, me encanta el puto perro, macho. Sí, guau, 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 guau. Algún enemigo tiene que salir, míralo. ¿Ha sido decirlo? Me encierran además, con pilares sombríos. Vamos, venid. No tenéis huevos. A ver, a ver. Estamos en el mundo de las sombras y aún así tienen que atravesar un portal para venir a atacarme. No lo entiendo. Si ya estamos en el mundo de las sombras, ¿de qué portal van a venir? Hay un mundo de las sombras más sombrío que este o algo, del que vienen los enemigos. Sí, estoy rodeado. Maldición, otra vez rodeados. Puff. ¿Creen que eso basta para acabar con nosotros? Pues están muy equivocados. No tienen por qué luchar. Acaba con todas a la vez. No sé lo que tengo que hacer. Ala. Destiny Red Spawn Forever. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Seguir spameando botones! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡Venga, no! ¡Ah, qué cabrón! Se pueden librar de mí. El mando de Weasel o Loco. ¡Mierda! No se ha hecho nada. Espera, espera, espera. ¿Cómo puedo matarlas a todos a la vez? ¿Me lo ha dicho de alguna forma? Oye, ¿qué te pasa? Si dejas vivo al último de esos bichos, vamos a subirte para... ¡Ah! Mantén pulsado B hasta que mi campo oscuro englobe a todas las abandijas y luego suelta el botón. Pues... Están un poco lejos. Ah, pero es que había una ya en el suelo, vale. Y se vuelven, creo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!